Bienvenido a Chanton's Gazette y a nuestra serie sobre bodas. Hoy veremos las reglas de etiqueta y 13 cosas que debe y no debe hacer como invitado. Lo más probable es que en alguna boda, usted haya visto a un invitado comportarse mal, o que haya estado totalmente ebrio, contado chistes subidos de tono o simplemente siendo un imbécil. Ese es un tipo de evento en el que todos los parientes están presentes, todos están allí y se sienten felices. Pero también está ese mal invitado, al que todos recuerdan por el resto de su vida. Claro que usted no querrá ser ese terrible invitado, al que no todos recuerdan con cariño, o del cual se lamentan. Como invitado, está allí para apoyar y celebrar a los novios. Por ello diré 13 cosas que debe y no debe hacer en una boda. Primero confirme su asistencia de manera oportuna. La pareja de novios y el equipo que los ayuda, han gastado mucho tiempo, dinero y esfuerzo para planificar el evento. Y quieren saber lo antes posible con quienes pueden contar. Si primero confirma su asistencia, pero luego usted tiene un evento importante en la vida, y no podrá ir a la boda. Avíse lo antes posible para que puedan hacer arreglos, y tal vez invitar a otra persona o recuperar su dinero. Nada es más decepcionante para los novios, que los invitados sean desconsiderados, al no confirmar su asistencia, o hacerlo y luego no asistir. Si no lo hace, no lo volverán a invitar a ningún otro evento. No solicite agregar un invitado. Si la invitación dice más uno, puede llevar a una persona, pero no a otras tres. Si dice más familia, significa que puede llevar a su familia. Si dice que no lleve niños y usted tiene hijos, debe encontrar una niñera o alguien que los cuide. No puede pedir que le permitan llevar a sus hijos porque ellos están indicando específicamente que no lo desean. Puede ser difícil para ellos decirle que no, pero debe respetar sus deseos. Si no encuentra una solución, diga que no podrá ir y lamentablemente rechace la invitación. Pero no se presente con más personas, o solicite poder ir con más. Es simple cada pareja de novios. Tiene que tomar decisiones difíciles al hacer la lista de invitados. Y usted solo lo hace aún más difícil al hacer esas solicitudes. Tercero, debe respetar el código de vestimenta. Si la invitación tiene un código de vestimenta, sígalo. Si no está seguro de lo que significa, mire este video de introducción sobre código de vestimenta. Los más populares son los atuendos de cóctel. Aquí tenemos un video especial al respecto. También están los trajes de etiqueta clásico u opcional. Puede ver más sobre eso aquí. Si la invitación no establece un código de vestimenta, debería preguntarle a los novios. Por supuesto, usted los conoce y tiene una idea de lo que quieren y cómo se visten normalmente. Pero las bodas son diferentes, por lo tanto, siempre debe hacer un esfuerzo y saberlo de antemano. Cuarto, compre un regalo de la lista de novios o entrégueles dinero en efectivo. A nadie le interesan sus mantas tejidas, jarrones viejos o copas personalizadas de bodas. O consiga algo de la lista de novios, porque eso es lo que específicamente quieren. Solo porque a usted le guste algo no significa que se ajuste al hogar y estilo de vida de ellos. Si no encuentra nada de esa lista que realmente quiera regalar, o cree que está fuera de su presupuesto, entonces dé dinero en efectivo. Como recién casados, se deben tomar muchas decisiones. Por ello, hacer compras y tener dinero en efectivo siempre ayudará. Entonces, ¿cuánto dinero dar? Bueno, eso realmente depende de la cultura. Si usted asiste a una boda en España, por ejemplo, se espera que pague una cena muy cara, y no es inusual pagar de 200 a 300 euros como regalo por persona. Yo soy de Alemania y ahí no es raro dar entre 75 y 150 euros por persona. Por otro lado, en los Estados Unidos, no es extraño que los invitados paguen alrededor de 20 dólares por persona por una boda. Y en mi opinión eso es prácticamente peor que no dar nada en lo absoluto, porque hacer eso es casi como un insulto. En la mayoría de los lugares, usted debería intentar pagar al menos entre 50 y 100 dólares. De esa manera, con ello demuestra que es un evento significativo. Y si no puede hacer eso, tal vez encuentre una solución creativa. Un regalo que usted conozca que la pareja de novios disfrutará. Después de todo, ellos lo han invitado. Y si no está dentro de su presupuesto, no lo haga, pero asegúrese de que pueda hacer lo mejor que le sea posible. Pinto, disfrute y déjese llevar. Lo más probable es que los novios hayan hecho muchos planes. Ese es un momento para que usted se relaje. Simplemente siéntese y disfrute. Si se supone que debe estar en un cóctel a las 5, no vaya a otro lado y aparezca a las 6. Solo asegúrese de respetar los planes y preséntese a tiempo. Sexto, no sea con milón en una barra libre. En la mayoría de las culturas, si lo invitan a una boda, eso significa que no se espera que usted pague nada. Todo está incluido. En los Estados Unidos, sin embargo, no es raro tener una barra para pagar en efectivo donde se espera que los invitados paguen por bebidas alcohólicas. A veces encontrará una barra libre. Y eso es porque la pareja de novios quiere ser muy generosa. Solo quieren que usted la pase bien. Eso no significa que deba abusar. Y pedir el whisky escocés más caro que tenga. Sea simplemente respetuoso al ordenar una bebida. Ya que alguien tiene que pagarla. Lo que nos lleva a la séptima recomendación. Beba con moderación. Es genial tomar una copa y relajarse. Y estar alegre. Pero no está bien tomar 8 copas y estar totalmente ebrio. Desmayarse. O tal vez vomitar en la esquina. Eso es algo que querrá evitar. Realmente arruina el día de la boda. Para los novios que gastan tanto tiempo, esfuerzo y dinero en este evento. Nadie olvidará nunca que usted estuvo ebrio en la boda. Las personas se burlarán y lo fastidiarán por ello años después. Octavo. Del mismo modo. No fomente el consumo excesivo de los demás. Eso significa que no compre tragos. Ni para el novio o cualquier otra persona. Esto no es una fiesta de fraternidad. Esta es una boda. Así que no se exceda. Noveno. Deje el drama en casa. Este no es el momento de repetir viejas historias. O conflictos. Este es un momento para disfrutar y reunirse con las personas más allegadas a los novios. De ser necesario. Tráguese su orgullo. Decimo. No avergüence a la pareja de novios. Tratando de ser el centro de atención. Eso significa, por ejemplo, que una mujer no debe usar un vestido blanco. Ya que este está reservado para la novia. De igual manera, el hombre no debe usar chaquetas brillantes, botonieres grandes o sombreros de copa como invitados porque el evento no se trata de usted. Se trata de ellos. Decimo. Primero, no llegue tarde o salga temprano del evento. Si tiene algún problema con su horario y las actividades de ese día y no puede solucionarlo, simplemente no asista. Es muy irrespetuoso llegar tarde cuando los novios están en medio de la ceremonia o irse temprano. Con esto solo le dice a la pareja que ellos no le importan lo suficiente como para quedarse. Decimo segundo, lo mejor siempre es despedirse de los novios en persona. Es su día y sí, lo más seguro es que no tendrán tiempo de pasar una hora y hablar con todos sus invitados. Lo menos que puede hacer es decir adiós en persona. Dar un apretón de manos y un abrazo es bueno la de serles personalmente que lo invitaron. En nuestra boda, los invitados escaparon y nunca más los invité a nada. Y lo sé de muchos otros que asistieron. Es solo un gesto muy irrespetuoso y algunas veces incluso escuché a la gente decir, ya terminé la comida, ahora puedo irme. Eso solo genera mal humor, que querrá evitarlo como invitado. Sé que usted quiere dejar una buena impresión. El décimo tercer consejo es planear un viaje seguro a casa. Si toma unas cuantas bebidas, no conduzca usted mismo, pida un lift o Uber, pida un taxi o dígale a alguien que no haya bebido que conduzca. Así llegará a casa a salvo y todos estarán felices. Si sigue estas trece reglas simples, estoy seguro que lo invitarán a otros eventos. Será bien recordado, respetado y pensarán en usted con cariño. Si disfrutó este video, mire nuestra serie sobre bodas. Aprenderá desde cómo comprar un anillo de compromiso hasta cómo usar un traje de etiqueta.